Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver cómo comparar fracciones usando máquinas. ¿Y qué máquina prefiero yo? Imagínense que usted va a un lugar de juego, que hay varias máquinas, uno coloca fichas y salen tickets. ¿Cuál máquina es mejor? Ahora, aquí vamos a comparar uno de cada dos con uno cuatro. Esto significa que es la siguiente, que esta es una máquina que yo tengo que poner aquí dentro, entrar con dos fichas y me sale un ticket. Y esta es otra máquina, que tengo que poner cuatro fichas y me saca un ticket. Pregunta, ¿cuál máquina me conviene ir a jugar? Bueno, claramente acá, ¿cuál es mejor? Si aquí pusiera cuatro fichas, sacaría dos tickets. Por lo tanto, esta máquina es mejor. Es decir, esta máquina es la que yo prefiero, jugar en esa máquina. Uno de dos es mayor que uno de cuatro. Tengo más ganancias con esta máquina. Más tickets gano con menos plata, con menos fichas. Tengo más dinero que uno de los 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 que uno es el que uno de los 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 que Gracias.